Hoy nos vamos de visita a uno de nuestros parques eólicos en Guadalajara y os quería enseñar un problema que nos afecta a todos y es que este invierno ni ha llovido ni ha habido mucho viento. Estamos en medio de una sequía enorme y eso no es bueno para nadie. Hay mucha contaminación en las ciudades que daña nuestra salud. Otro problema de que no llueva es la falta de agua que hay en los embalses. Si os fijáis en donde estoy, la sequía es tremenda. La falta de lluvia nos afecta a todos porque lo sufren. El cultivo, las frutas, el ganado... Vamos, lo que comemos. Y que no llueva también es un problema para generar la primera energía renovable, la hidroeléctrica, lo que nos hace que busquemos otras fuentes. No llueve, pero tampoco ha hecho mucho viento en los últimos meses y es un problema para nosotros porque somos líderes mundiales en energía eólica. Si nos fallan estas fuentes de energía, necesitamos el apoyo de otras, aunque sean peores, ya sea por el precio o porque son menos sostenibles. Por eso, todos necesitamos las borrascas que nos traen viento y lluvia. Y así, no solo ganan nuestra salud, la agricultura o las reservas de agua, sino que también conseguiremos una energía más limpia y más barata. Las renovables no solo nos permiten pagar menos luz, sino que también son básicas para algo muy importante, frenar el cambio climático. Bueno, pues nos dejamos en el Parque Eólico de Maranchón. Esperamos que durante este invierno y esta primavera haya muchas borrascas que nos traigan el viento y la lluvia necesaria. ¡Nos vemos!